Un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el caso Rosendo Radilla es una de las resoluciones más importantes, pues en ellas se establece la obligación de todo juzgador de realizar control de convencionalidad. En más de 20 casos contenciosos que involucran a 13 estados del continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha condenado a ejercer el control de convencionalidad. Así lo advirtió el juez Eduardo Ferrer MacGregor al participar en el diplomado que se realiza en la UNAM sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Héctor Fixamudio. Con diversos matices, con diversas opciones, pero la doctrina fuerte quedó ahí sentada a mi juicio y que luego hubo desarrollos, obviamente, pero a la luz de esta premisa inicial. Los casos más importantes para la Corte Interamericana fueron los de Eleodoro Portugal de 2008, Radilla Pacheco en 2009, Cabrera García y Montiel Flores en 2010 y Gelman contra Uruguay en 2011. Los jueces, dijo Ferrer, deben aplicar el control de convencionalidad independientemente si son de primera o segunda instancia o la especialidad que tengan. El control de convencionalidad también es un elemento para el debido cumplimiento de las propias sentencias de la Corte Interamericana a través de lo que la Corte llama norma convencional interpretada y la cosa juzgada para un país determinado. El secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra, aseguró que el carácter vinculante de las sentencias de la Corte van más allá del caso concreto. Los grandes lineamientos jurisprudenciales de la Corte trascienden el caso en concreto y digamos tiene un efecto erga omnes porque es una interpretación válida de la Convención Americana. Los integrantes de la Corte coincidieron en que las sentencias tienen un sentido general como la ley de amnistía en Perú, de la cual determinó que carece de efectos jurídicos al ser contraria a la Convención Americana, ya que era aplicada a militares para no ser juzgados por violaciones a derechos humanos, situación que aplica para todos los estados parte. Canal Judicial, Marta Rodríguez.